Páralo bien al caballo, siempre que lo pares, busca que el caballo se pare de manera correcta, bien aplomado Muy bien, ahí vas pero ahí está, perfecto, ahí acaricias Cada vez que hay alto, que el caballo quede bien aplomado Y bueno, pues vamos a, estos son controles básicos, esto es el ABC Esto es lo primerito que cuando agarramos un caballo de doma es lo que manejamos Esto es liderazgo y para mantener eso, caballos confiables, vean la carita del potro Se agacha, acaricia y dice bien, eso me dice que el potro confía en Pedro Que Pedro no ha utilizado la violencia y no le ha faltado el respeto al caballo Pero también uno debe de hacer que los potros le tengan a uno respeto El respeto va para ambos lados, la comunicación es hacia ambos lados Bueno, vamos a lo que sigue Pedro Gracias por ver el video